Soy Carmen, la bibliotecaria de Mortera. Como me imagino que ya habréis acabado con todas las reservas de libros que teníais para leer, os vamos a proponer entrar en eBiblio, que es una aplicación para descargarte formatos electrónicos del Sistema de Lectura Pública de Cantabria. Entonces, es muy fácil y sirve solo para tablets y móviles. Vamos a PlayStory y buscamos eBiblio y nos la descargamos. Tenemos que vincularla a nuestra cuenta. Entonces, bueno, permitimos. Debemos seleccionar la comunidad autónoma de Cantabria. En Usuario ponemos nuestro número de lector, que sabéis que es el número que está debajo del código de barras en nuestro carnet. Y la contraseña son los cuatro últimos números de vuestro DNI, si es que no lo habéis cambiado. Y ya estamos, ya estamos dentro de Biblio. Aquí en estos carruseles están propuestas que nos hace el Sistema de Lectura, como lo de para pasar el tiempo, quédate en casa. Este desplegable, aquí, podemos hacer una búsqueda de lo que nos interese. Si lo dejamos en todo, podemos escribir en esta casilla por autor, título o editorial. Por ejemplo, Benedetti. Y nos saldrían los libros de Benedetti. Elegimos Geografías y ahora pinchamos en Prestar. Y se nos descarga en nuestro dispositivo. Los otros dos que veis ahí, que aparecen, es que ya los tenía yo previamente cargados. Aquí le tenemos, pinchamos y podemos empezar a leer. Si pinchamos aquí, en estos tres puntitos, podemos devolver el libro. Si no lo hacemos así, si no devolvemos, cuando se cumpla el plazo, se borrará automáticamente de nuestro dispositivo. Otra forma de buscar es dándole a Materias, que es aquí, donde veis, arriba a la derecha. Y podemos buscar por temas. Si elegimos, por ejemplo, cómic, podemos elegir uno. Y si en vez de darle a Prestar, le damos a Añadir a Favoritos, se nos descarga igual, pero en un sitio especial. Podemos buscarlo aquí arriba y en la parte de Favoritos aparecerá el cómic que hemos elegido. Si pinchamos encima, lo leemos. Bueno, y eso es todo. Que le saquéis mucho partido y lo disfrutéis mucho. Un beso y hasta pronto.